...algunos temas musicales, a ver si me decís quién los canta y cómo se llama el tema. Escucha, a ver. ¿Lo tenés? ¿Quién es? Buen tema. No sé quién lo canta, pero creo que se llama traicionera. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sebastián Yatra se llama, se llama traicionera. Sebastián Yatra es. Bien arriba. Este estoy seguro que lo sacás de toque, porque está muy de moda. Tengo tres puntos. Escuchá. J Balvin, Zafai. ¡Excelente! ¡Muy bien! Seis puntos. ¡Bien! Seis puntos, genio. Suma de a tres. Lo que pasa es que acá no hay empate, pero bueno, a ver. Muy bien. Vamos al tercero, escuchá este. Ricky Martin con Maluma, pero no me acuerdo cómo se llama. ¡Muy bien! ¡Vente pa' acá! Se llama... Vente pa' acá es. ¡Seis! ¡Van nueve puntos! Tenía, este punto, empate. Tenía. No, ah, bueno, dale. Este va empate. Va empate porque fue un poco y un poco. Este no tengo duda que lo sacás porque yo creo que este suena en la concentración de boca. Que suena con los mates que no tomaba Frank. Despacito, la Yankee. ¡Muy bien! Dos estropas. Y Luis Fonsi. Al toque lo sacó. Lo que me asombra es lo poco que sé yo de todo esto, ¿no? Pegué una. No, este es muy conocido. Pará, tiramos un poquitito más de Despacito. 10 puntos, todavía no me olvidan los puntos. La dejamos un poco más porque este es muy conocido. Es más, vamos a bailar acá. Es conocido. Pin no es bailar con un pie. Estamos bailando acá, Frank. No, habitualmente, ¿viste? Yo habitualmente la punta de la barra. Sí, bailando. Y espero de acá. Dos tragos. ¿Querés? ¿Quién te preparó? Dos tragos. Bueno, me queda uno más. Me queda uno más para Frank. A ver. Uno y salgo campeón. Este salí campeón, pero invicto, invicto. Bueno, casi puntaje ideal. Escucha. Chequi, chequi, chequi. ¡Excelente! Un montón. ¡Oh, genio! Ahí va. 13 puntos y... ¿Y el pasito lo sabe o cómo? ¿Juan Fernández sabe el pasito? Yo me pongo a la puerta de la barra. ¿Le decís a Juan que da el pasito este? ¿Cómo? Que lo haga Juan Fernández a este pasito. Porque yo creo que es medio de duranga, medio de madera. Por eso Juan Fernández no lo hace. A ver que lo haga. Y vos, a sede, juez. Ahí va. El pasito del yequi, 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 no lo sé. Lo puedo inventar si quieres. ¿Cómo que te lo enseñe Frank? No, no, no le haga bailar a Frank. Bueno, pero tirá un dato. Me voy a parar, Fito, eh. Tirá un dato. Juan, es conocido. Ah, no estabas parado, Juan. A mí me gustaría que lo calificara, que Frank calificara. Claro, Frank calificá. Lo acabo de decir, escuchémoslo entre todos. Es verdad, tenés razón. A ver, Juan. A ver, poneme la música. Ahí viene. Casi. Casi que es. Frank calificálo. No, no, no. Se está riendo a mí, Frank. Es que no es. ¿De 1 a 10 o de cuánto? De 1 a 10. De 1 a 10. De 1 a... Pongámoslo en 6 para que vaya bien. Para que apruebe. Ese no es el pasito, Juan. Hasta el 4 hizo ese pasito, creo. Pero parate, Juan, para bailar. No, no lo sé el pasito. No lo sé el pasito, la verdad no lo sé. Ah, no te dejo. ¿Cómo lo sabes? No tengo retorno. Hace rato que no tengo retorno. Pará que venga el estribillo. A ver. ¿Cómo es? No lo sé yo. Así. Shaky, shaky, shaky. Ahí va. Ese es el pasito. ¿Y lo qué? Le ponemos 10 a 10. ¿Qué hay que mover? Todo, Juan. ¿Ese? Es el problema. Yo sé que Fabra lo han inhibido, lo cual a mí me pone muy triste, muy angustiada. ¿Por qué el pobre Fabra, que se lo sabe de memoria este pasito, no puede al menos así sentadito tirármela de los bracitos, Frank, para explicarle a Juan Fernández? Ah, estoy para bailar. Pongámosla más bien así. Si hago gol el fin de semana, lo celebro así. Listo. Ahí está. ¡Para agenda! No, para, gol o pase gol. Mato dos paros de dos tiros, de un solo... Mato dos paros de un solo tiro, como es. No, es un fenómeno. Gol o pase gol, Frank, porque el gol es una circunstancia para privilegiar. Una asistencia también vale como un gol. Igual, yo voy a decir algo. Pobre Frank, ¿no? Porque miren cómo llegó a inhibirlo todo lo que se habla en el fútbol argentino. Y justamente, que un pasito, que es esto, que lo estoy haciendo yo, que lo está haciendo Luciana, mirá donde... Él no lo puede hacer porque tiene miedo a que le diga algo en boca. Y es simplemente un pasito, un movimiento de brazos. Entonces se ve que te retaron, Frank, evidentemente. No, pobre, pobre. Bueno, Frank, gracias por... No me retaron, pero... Pero mejor prevenir. Genio.